Este súper alimento te ayuda a perder grasa más rápido. Algo muy importante que tienes que saber es cómo tomarlo para que efectivamente te dé resultados. Y estas son herramientas sumamente efectivas que utilizadas de la manera correcta te dan los resultados. Pero como toda herramienta, si la usas mal te puedes lastimar. Claro. Un martillo, clavas un clavo, te das en el dedo y te... Te dañaste el dedo. Y te dañaste el dedo. Aquí están dos estudios y de hecho uno de ellos no es un estudio, es un meta-análisis. Que es una compilación de estudios en los cuales he llegado a una conclusión muy certera. Que es el mejor tipo de evidencia que podemos tener con respecto a esto. El consumo de aceite de oliva extra virgen mejora la composición corporal y la presión arterial en mujeres con exceso de grasa corporal. Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Ese es el nombre del estudio. Este tipo de estudio es uno de los mejores que se pueden hacer. ¿Qué quiere decir con placebo? Placebo es el grupo en el que le estás dando algo que realmente no tiene un beneficio fisiológico, pero podría brindarte un beneficio psicológico. Y por ese beneficio psicológico se expresan los resultados físicamente. Por ejemplo, hay pacientes a los que les dan caramelos, que les dan azúcar, para ver si es que tienen un efecto positivo y como los pacientes creen que van a tener un efecto positivo lo experimentan. Y por eso hacen estos estudios. A un grupo les dan el alimento o el medicamento o el suplemento que se quiera comprobar y le dan uno que es falso. Y si el grupo aquí tuvo el beneficio y el grupo acá no tuvo el beneficio, eso quiere decir que sí ejerce una respuesta fisiológica positiva. Y si el grupo acá no vio ningún resultado, definitivamente es que ese alimento produjo el beneficio. Pero en el caso de que este grupo vea un beneficio y este grupo vea un beneficio, eso quiere decir que tal vez es el efecto placebo. Algo más que quiero aclararles es qué es la composición corporal. La composición corporal es de que está hecho tu cuerpo, básicamente. ¿Cuánto es grasa? ¿Cuánto es músculo? ¿Y qué es lo que dice aquí? Que el aceite de oliva ayudó a mejorar la composición corporal. Eso quiere decir a perder grasa mientras mantenías o aumentabas tu músculo. Que eso es lo que todo el mundo quiere o lo que todo el mundo debe apuntar. Ahora, es importante que sepas cuánto aceite de oliva y cómo utilizarlo y eso va a lo largo del video. Así es que no te vayas todavía. Compárteles por favor los resultados de ese estudio para que vean lo increíble que es esto. La pérdida de grasa fue 80% mayor en el grupo de aceite de oliva en comparación con el grupo de control. Qué increíble, 80% mayor. Entonces el grupo acá vio una reducción mayor de peso y estaban llevando la misma dieta, mismas calorías, actividad física similar y el grupo acá bajó 80% más que el grupo acá. Eso es significativo. Y lo hemos podido probar después de estos estudios, lo hemos probado con nuestros pacientes y clientes y los resultados muy buenos. Ok, continuemos. Porque aparte de ver un beneficio en la pérdida de grasa, un beneficio importante en un aspecto de salud. El grupo de aceite de oliva también redujo la presión arterial diastólica en comparación con el grupo de control. Entonces la utilización de aceite de oliva también te va a ayudar al tema de la presión arterial. Creo que todo el mundo conoce que te ayuda a la salud cardíaca y el colesterol, pero a la presión me parece que es un beneficio que no es tan conocido. Pero ahora lo sabes. Ahora la conclusión, ¿cuál es? El consumo de aceite de oliva extra virgen redujo la grasa corporal y mejoró la presión arterial. Nuestros resultados indican que el grupo de aceite de oliva extra virgen debe incluirse en los programas de energía restringida para el tratamiento de la obesidad. Perfecto. Clarísimo. El consumo de aceite de oliva extra virgen, pero en las cantidades correctas, que eso es parte del estudio que tenemos que compartir más adelante, pero de una forma más práctica, no tan confuso como lo puedes leer en un estudio, va a reducir la grasa corporal. Pero en el contexto de un plan, como dice aquí, con reducción energética, con reducción calórica. Va de la mano las dos cosas. Ahora veamos el metanálisis, que es el análisis de diversos estudios. Aceite de oliva y peso corporal, revisión sistemática y metanálisis de ensayos controlados aleatorios. Los resultados de este metanálisis fue que después de observar más de 490 estudios, realmente solo 11 entraron dentro de la categoría para llegar a las conclusiones. ¿Por qué? Porque los otros estudios tenían ciertas fallas. Pero bueno, los resultados dentro de estos 11 fueron que hubo una mayor reducción de peso en comparación al grupo de control. También hubo una disminución importante en la circunferencia de la cintura. Es decir, perdieron medidas. Pero los resultados solamente se observaron cuando el aceite de oliva era consumido en su estado natural, no en cápsulas. O sea, es que uno suplemento, no. Pero realmente viéndoles estudios, esto pasaba porque la cantidad de cápsulas era mucho menor a lo que realmente lo necesitabas, tal vez en una cucharada o dos o tres o las que necesitas, que te voy a decir más adelante, para obtener estos resultados. Los beneficios, claro. La conclusión del meta-análisis es que una dieta enriquecida con aceite de oliva puede ser una estrategia importante de control de peso en personas sin eventos cardiovasculares previos. Bueno, esa es la evidencia. Entonces ya sabes que lo que te vamos a decir funciona. Si quieres ver los estudios, te los voy a dejar abajo en la descripción. Mira qué información tan increíble que te hemos compartido. Yo creo que esa información se merece un like. Si te parece que esta información te va a ayudar y que es importante, ayúdanos con un like. Tu like nos ayuda muchísimo para crecer y también a que esta información llegue a más personas. Ahora, ¿cuánto vas a usar y cómo los puedes usar? En los estudios se habla de dos cucharadas de aceite de oliva al día. Pero recuerda que es dentro del contexto de un plan nutricional con un déficit calórico. Claro, eso es importante. Cada cucharada de aceite de oliva tiene 120 calorías. Y por eso, si solamente añades dos cucharadas de aceite de oliva a lo que ya estás haciendo ahora, solamente vas a agregar más calorías. Si hay la posibilidad que al incluir aceite de oliva en tus ensaladas o en alguna bebida, como te vamos a enseñar más adelante, se reduzca tu apetito y que por eso comas menos. Pero nuestra experiencia no pasa en la mayoría de los casos. Por lo que si vas a agregar aceite de oliva, lo que tienes que hacer es remover otras porciones de aceites. Por ejemplo, el aceite vegetal para cocinar. O el aceite de coco. O incluso el aceite de coco, que es bueno. Puedes combinarlos, pero bueno, es un poco más complejo y no los quiero confundir. Pero en todo caso, eliminas otra fuente de grasa como el aceite vegetal, como el aceite de coco, que no es que es malo, pero no queremos añadir más calorías. La margarina, la mantequilla, lo reemplazas. La crema de leche. La crema de leche, exactamente. Todo ese tipo de grasas se contabilizan. Para darte un ejemplo concreto. Si normalmente te sirves una porción de aguacate, un cuarto aguacate, medio aguacate. Lo remueves, pones el aceite de oliva. Si ves, incluso con grasas buenas tienes que hacer ese cambio. Ahora, ¿cómo lo puedes tomar? La primera es una idea que no es de nosotros, sinceramente. Si no, la obtuvimos el Dr. Mandel, que tiene un canal bastante interesante en inglés. Lo puedes buscar en YouTube. Y es tomarte en ayunas, aunque no hace falta que lo hagas así, dos cucharadas de aceite de oliva y le pones un poco de sal rosada encima. Y con eso no solamente le mejora el sabor, sino que también te da sodio. Y el sodio es importante para la conducción de electricidad. No quieres ni un exceso de sodio y tampoco quieres poco sodio. Quieres la cantidad que necesita tu cuerpo. Y te lo tomas de esa manera. De hecho, no es tan desagradable. Ya lo he hecho algunas veces, pero prefiero mil veces ponerlo en otras cosas. Ahora, si eres de las personas que no tienen mucho tiempo, que se olvida y quieres en tu mañana o en la noche simplemente ya salir de esto de aquí, lo puedes hacer de esta forma. Pero bueno, Erika te va a sugerir otras formas que son un poco más agradables para comer aceite de oliva. Bueno, a mí me gusta mucho consumirlo en dips. En dips, qué rico. Cuéntales cómo harías un dip con aceite de oliva. Uno que me gusta mucho y que preparamos en mi casa es, en una licuadora ponemos una lata de atún, ponemos aceite de oliva, dos cucharadas de aceite de oliva. Le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta al gusto. También le ponemos un sobre de gelatina sin sabor. Disuelto en agua. Disuelto en agua. Lo mezclamos todo y al final lo ponemos en un recipiente y le ponemos para decorar, lo llenamos de aceitunas. ¿Y con qué te puedes comer ese dip? Si estás llevando una dieta baja en carbohidratos, una dieta keto, puedes utilizar apio y zanahoria. Sí, zanahoria. En nuestra dieta keto modificada, que es la mejor del mundo, puedes comer zanahoria. En otras mal hechas, no. Y si estás llevando una dieta balanceada, que incluye cierta cantidad de carbohidratos, puedes hacerte unos chips de camote al horno. Camote o batata. Y con eso ahí tienes proteínas, carbohidratos y grasas. Y en la otra tienes proteínas y grasas. Y algo de carbohidratos y de los vegetales, pero sobre todo son fibrosos y eso realmente el cuerpo no los absorbe. No los absorbe. Y otra forma de tomarlo, aunque te parezca raro, es en batidos. Realmente no tiene sabor, especialmente cuando utilizas sabores fuertes en algún batido. Por ejemplo, si utilizas... Mora. Mora. No se siente para nada. De pronto se siente la cremosidad y eso le da un mejor... No un mejor sabor, pero una mejor textura. Y lo endulzas con stevia y para la parte proteica le puedes poner colágeno. De preferencia el collagen booster, que te lo dejo aquí en la descripción. Y de esa forma tienes un reemplazo de comida. Donde ahí también tienes proteínas, grasas y generalmente carbohidratos por parte de las moras. Y si quieres más carbohidratos, le puedes poner incluso guineo, si es que tu plan, tu metabolismo te lo permite. Y ahora sí, ¿cómo lo vas a utilizar dentro de tu plan? Si has descargado uno en andarenyepes.com, si no lo has hecho uno, andarenyepes.com slash test. Toma el test y descarga el programa adecuado para ti. Cada cucharada de aceite de oliva representa una porción de grasa. En base a lo que has visto aquí, quieres agregarla todos los días. Así es que en tu plan lo que haces es, reemplazas el aguacate, lo que dijimos hace un momento. El aguacate, la mantequilla, una cucharada de aceite de oliva, reemplaza una porción de grasa en tu plan. Y listo. Podemos aplicar todo esto, pero ¿qué tal de alguna bebida? Algo que pueda tomar para incorporar y que sea mucho más fácil cumplir este protocolo. Y no hay una bebida como tal, pero sí hay un alimento, que simplemente tienes que comer dos cucharadas de él al día, mezclado con algo más, para poder ayudarte a obtener este beneficio. Nosotros queremos agregar este alimento, ¿por qué? Porque tiene grasas monoinsaturadas. Porque este alimento va a ayudarte no solamente para reducir glucosa y regular insulina, sino que también va a ayudar a la parte digestiva. Es un tipo de ácido graso, el cual cuando tú lo comes pasa tu tracto digestivo y por ejemplo si tienes problemas de estreñimiento va a ayudar muchísimo también. Entonces no solamente ayuda a reducir grasa abdominal como tal, sino que si tienes algún tipo de inflamación ocasionada porque tu estómago está hinchado, por problemas digestivos, por estreñimiento, también vas a lograr ese efecto de hacer tu estómago un poco más plano, lo que es perfecto, ¿no? Porque no sé si tú has visto que a veces hay personas que tienen el estómago incluso marcado, que tienen cuadritos, pero tienen una protuberancia. Vamos a ver si ponemos alguna imagen por ahí. Y eso es porque ya internamente hay algún tipo de inflamación. Y con esto vamos a ayudar a superar totalmente eso. Ahora, antes de decirte cuál es el alimento, quiero que entiendas lo siguiente. Es importante que la cantidad de alimentos que consumes sea la adecuada. Es verdad que cuando comas este alimento instintivamente, si es que tienes un problema de comer en exceso, vas a comer menos, porque te ayuda bastante con la saciedad, te ayuda a sentirte lleno. Pero eso no te garantiza que realmente estás cumpliendo con los macros correctos, con las calorías correctas, con los nutrientes adecuados para ti. Y por otro lado, si eres de las personas que tienden a comer poco y aún así engordan, eso también es un tema del metabolismo que con este alimento puedes corregir, pero si te causa tanta saciedad y comes menos, también tienes que saber que tienes que alimentarte con más para nutrirte bien. Entonces ahí tienes dos alternativas. Puedes preparar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés, analizamos tu caso y te decimos, ok, esto es lo que tienes que comer, esto es la cantidad y hacemos un plan específico para ti. O puedes descargar también algunos de nuestros planes en adrianyepas.com y con eso darte una idea de cuánto y qué puedes comer basándote en tu objetivo y en los datos que vas a ingresar ahí. Pero bueno, ¿cuál es este alimento? Es aceite de oliva, pero tienes que cumplir con ciertas cosas específicas para ver el resultado que quieres. La primera es que tiene que ser aceite de oliva extra virgen. Porque cuando es el aceite de oliva barato, el que no es extra virgen, el que es incluso falso, que hay mucho de eso en el mercado, no vas a ver los resultados. Definitivamente no vas a ver los resultados, tiene que ser extra virgen. Así se lo ha probado en estudios, así lo hemos probado nosotros, así lo he probado yo personalmente y es la única forma en la que realmente va a funcionar. ¿Cómo sabes si es verdadero el aceite de oliva que estás comiendo y estás consumiendo? Porque tiene un sabor a oliva. Cuando no tiene ese sabor así como un poquito terroso, olivas de aceituna en algunos países, por cierto, no es un aceite de oliva extra virgen o de pronto es un aceite de oliva que está mezclado con otros aceites o es simplemente falso. Tienden algunas empresas a hacer eso para abaratar costos. Mezclan aceites con aceites vegetales y tú piensas ahí que estás comiéndote algo saludable y estás comiendo algo que te inflama. Entonces siempre tienes que ver por el sabor. Sabe un poquito de oliva, sabe un poquito de aceituna, tiene un sabor así un poco terroso. Es bien distintivo, así es que lo vas a notar por el sabor. Ahora, ciertas cosas que he notado yo, por ejemplo, cuando son aceites de oliva que dicen extra virgen, nunca me he topado con uno falso que sea de Italia. Entonces de pronto puedes ver uno que sea importado de Italia. Al mismo tiempo, botella de vidrio, no botella de plástico. Esa es otra buena recomendación. No me he topado tampoco un aceite de oliva falso con botella de vidrio hasta ahora. He visto unos españoles también muy buenos. ¿Cómo lo vas a tomar? Porque si no lo haces de esta manera, no vas a obtener los beneficios como tienes que hacerlo. Definitivamente lo puedes incluir en ensaladas, lo puedes incluir en batidos y todo. Pero si quieres esta forma de controlar el apetito instintivamente y de no olvidarte, sino que hacerlo de una rutina, lo ideal es que lo hagas. Entonces, una cucharada de aceite de oliva con una pizca de sal marina o sal rosada, porque con eso no solamente le vas a mejorar el sabor, sino que vas a ayudar a tu nivel de electrolitos, vas a ayudar a tu nivel de energía. No es solamente un beneficio culinario en el que te va a hacer disfrutar mucho más la cucharada de aceite de oliva, sino que tienes estos beneficios adicionales. Entonces, una cucharada de aceite de oliva, una pizca de sal marina o sal rosada y te la tomas antes de tu primera comida. Si haces ayuno, esperas tus horas de ayuno, ¿ok? Y de ahí tomas eso y rompes tu ayuno. Y lo vas a hacer también antes de tu última comida. La más importante definitivamente es antes de tu primera comida. Si es que te olvidas que sea la de la noche, pero de preferencia que no sea la de la mañana. Si no, como te digo, no vas a obtener este beneficio con respecto a la saciedad. Tú tomas esto en la mañana y tienes una sensación de saciedad durante todo el día, te ayuda a ir al baño, activa tu digestión inmediatamente. Y ya sabes, los efectos protectores que tiene el aceite de oliva en tu salud cardiovascular son increíbles. Algunos de ustedes me preguntaron que por qué yo no recomiendo tomar aceite de coco durante tu ventana de ayuno intermitente, si es que el aceite de coco no eleva considerablemente la insulina y no te saca del proceso de cetosis. Y la respuesta es sencilla. Si tú estás buscando bajar de peso, perder grasa corporal y estás practicando ayuno intermitente por este motivo, a pesar de que el aceite de coco no te saca de la cetosis, estás utilizando las calorías del aceite de coco para darle energía al cuerpo. Y no estás utilizando tu propia grasa corporal almacenada para cumplir esta función. Toma en cuenta que si tu cuerpo tiene una fuente de energía externa, no va a tener la necesidad de utilizar su propia fuente de energía, que es el glucógeno o grasa corporal almacenada. Y tal vez algunos de ustedes se pregunten, pero una cucharada de aceite de coco, ¿cuánto realmente puede afectar una simple cucharada de aceite de coco? Y la respuesta es bastante, porque una cucharada de aceite de coco tiene 120 calorías. Así es que es muy importante que tomen en cuenta esto. También me hicieron esta pregunta sobre el aguacate y otras fuentes de grasa, ya que no elevan la insulina. Y la respuesta es la misma. Estas fuentes de grasa tienen sus propias calorías y el cuerpo va a utilizar esa energía en lugar de tu propia grasa corporal. Ya que estamos en el tema, también quiero comentarles sobre los endulzantes no calóricos. Hay endulzantes no calóricos que sí elevan la insulina. Algunos de ustedes me preguntaron sobre la stevia. Y bueno, la stevia, la mayoría de los estudios, se comprueba que no hay una elevación de insulina, pero hay unos pocos en los que sí tiene una pequeña elevación. Ahora, ¿qué sucede con esto? La función de la insulina, recuerden cuál es, es regular el nivel de azúcar en la sangre. Así es que si ustedes no tienen glucosa presente, ¿qué es lo que va a suceder con esa insulina? Va a bajar nuevamente, ya que no tienen glucosa presente. Y si no quieren correr el riesgo, simplemente no van a añadir ningún endulzante no calórico a sus bebidas o incluso masticar chicle, ya que recuerden que eso también tiene endulzantes no calóricos. En esta ocasión tomamos a dos participantes, a un hombre y a una mujer. Y les dimos una cucharada al día durante una semana de este alimento para ver cuáles fueron los resultados. La verdad es que yo he hablado antes de este alimento, pero esta va a ser la primera vez en la que lo ponemos a prueba fuera del contexto de un plan nutricional con un déficit calórico o de una rutina de entrenamiento. Tome en cuenta que no se cambió nada en su alimentación, nada en su rutina de ejercicios, solamente se agregó una cucharada de este alimento y al final te compartiré los resultados. Ok, hey everybody, Sean Hatzel here, the owner of Get Lean to 12 and stubborn fat expert for people over 35 years old. If you're scrolling through your feet, and you see this stop by, say hi and drop a comment below, let us know where you're from and where you're watching this from because we're going to talk about coconut oil and your belly fat and the power of adding this friendly fat to your diet the right way. So there is some pros and cons. I'm going to talk about how to add it to your diet the right way in your quest to quickly lose more belly fat. Esto es café sin endulzar, por si acaso. Estoy en ayuno ahorita. But first, let's talk about coconut oil and your belly fat. Now, coconut oil is loaded with friendly fats that produce ketones in the bloodstream and ketones are directly linked to helping the body enter into ketosis, which is a very beneficial state where the body stops burning glucose and it starts using fats known as ketones instead of glucose. And this can be very beneficial in your goal to quickly lose more belly fat. But because these ketones are in the form of friendly saturated fats, most people hold up across like a vampire thinking they need to stay away from coconut oil because it's loaded with saturated fats. The truth is, and I'll put a couple of links in the description of this video to studies and references showing that cholesterol on the diet has no direct link to cholesterol in the blood. When I talk in the channel about the good and the bad many people assume that the saturated fats are the bad that I'm referring to and that's not the case. The body needs saturated fats, monounsaturated and polyunsaturated in different quantities. Those are the three types of fats. When I refer to the bad fats, I refer to the pro-inflammatory and also the fats that, when they do it, they damage them. For example, the avocado is a very good source of fat monounsaturated but in the moment that you cook it too much it's hurting its properties and it's more, it becomes a bad thing for the body. If someone tells you that the saturated fats in general are bad it's totally wrong. It depends on the source of which it comes to the other important difference is that the majority of the dietetics are called triglicéridos of length long while the salt of the cocoa has triglicéridos of length that when you eat these fats tend to go directly to the body and then they turn into the amino acid to be used as quickly. So when you eat foods like coconut oil, grass fed butter, bacon or egg yolks, the cholesterol found those foods are actually very beneficial for you and they have no direct link to the cholesterol that's found in your bloodstream. And the research actually shows this and I'll put the studies to that. Te quiero comprobar lo que está diciendo Sean con respecto al colesterol con este estudio. Mira, en este estudio en 40 mujeres el aceite de coco redujo el colesterol total y el LDL que es el malo al mismo tiempo que aumentó el HDL en comparación con el aceite de soya. So what other kind of benefits does coconut oil have on your body and how can you add it to your diet for faster fat loss? Well, there is a mountain of research showing that it will help give you healthier cholesterol levels. It will help decrease your belly fat levels. People who have coconut oil in their diet that follow the same exact diet is people who did lost more belly fat. Para comprobar este beneficio hay varios estudios pero te voy a compartir dos de los más interesantes. En este estudio de 12 semanas en 40 mujeres con obesidad abdominal aquellos que tomaron aceite de coco una vez al día tuvieron una reducción significativa en índice de masa corporal y circunferencia de la cintura. Mientras tanto en este estudio de 4 semanas en 20 hombres con obesidad se notó una reducción de la circunferencia de la cintura de 2.86 centímetros al tomar aceite de coco una vez al día. Cuando nos referimos a aumentar tu metabolismo en términos de fitness quiere decir que vamos a aumentar la cantidad de calorías de energía que tu cuerpo requiere para funcionar simplemente estando en reposo. Y en este estudio se encontró que comer de entre 15 a 30 gramos de MST esto quiere decir de 1 a 2 cucharadas por día incrementó durante 24 horas el gasto energético en un 5%. Y realmente no sabemos por qué el aceite de coco tiene este efecto pero se ha podido comprobar. Se cree que tiene relación con la salud de la glándula tiroides porque esta es una glándula que produce hormonas que regulan el metabolismo. Por mi experiencia personal puedo decirte que este no siempre es el caso sin embargo quiero compartirte algunos estudios interesantes. En este estudio 6 hombres sanos comieron diferentes cantidades de MST y otros de LST que son los triglicéridos de cadena larga que normalmente encuentran en las grasas. Y aquellos que comieron más MST triglicéridos de cadena media consumieron menos calorías a lo largo del día. Y en este otro estudio 14 hombres sanos que comieron más MST en el desayuno reportaron también comer menos calorías durante el día. Como te decía personalmente yo no he visto este efecto pero la mayoría de nuestros pacientes y clientes que si incluimos aceite de coco en su plan nutricional hemos podido observar que nunca se quedan con hambre. Claro que esto puede ser una combinación del aceite de coco con las proteínas y el contexto total de su plan nutricional pero podemos pensar gracias a estos estudios que al menos en parte este efecto de saciedad se debe al aceite de coco. Todos los beneficios que acaba de comentar aquí son 100% ciertos y comprobados por estudios pero esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que tengas que consumir y que tengas que comer gran cantidad de aceite de coco para ver estos beneficios. Es más como todo en la vida cualquier cosa en exceso puede resultar perjudicial aunque sea buena. necesitas saber cómo agregar el aceite de coco a tu dieta porque si no comas el aceite de coco como con cualquier gordura de amigas puede poder tomar tu cuerpo de un déficit de calor y trabajar contra ti. La solución es asegurar que cuesta tu tamaño de tu tamaño de cuidado. Recuerda que porque el aceite de coco es un gordura de amigas saturada se da más de las calorías como carbohidratos y proteín. Así que se da 9 calorías por grano donde los carbohidratos y proteín solo son 4 calorías por grano. La fácil de agregar el aceite de coco a tu dieta y cómo usarlo es poner un cucharón en tu café cada día o cada día. Eso es lo que me gusta hacer. Lo hago cada día porque uso intermittent fasting por ejemplo por ejemplo yo podría colocar aquí una cucharada de aceite de coco pero realmente quiero mantenerme en un ayuno al 100% como estoy acostumbrado al ayuno no necesito esa energía adicional del aceite de coco aquí en el café sino que estoy utilizando mi propia grasa pero para personas que están comenzando con el ayuno intermitente por ejemplo que se sienten un poco débiles o un poco ansiosas colocar una cucharada de aceite de oliva en sus primeros días de adaptación al ayuno intermitente o dieta cetogénica también va a resultar muy beneficioso Colocar aceite de coco en tu batido de proteína post entrenamiento después de entrenar es lo máximo porque no solamente hace el batido más cremoso sino que sientes un montón de energía te sientes bastante bien después de haberlo tomado y eso es una alternativa para las personas que están llevando una dieta baja en carbohidratos en lugar de colocar una fruta post entrenamiento para recuperar el glucógeno y un poco más energía pueden colocar aceite de coco entonces aquí estás cambiando un carbohidrato por una grasa y ojo no es que la fruta sea mala pero cada persona es diferente hay personas que pueden perder grasa comiendo fruta hay personas que tienen que llevar una dieta baja en carbohidratos para perder grasa y en este caso el aceite de coco será una excelente opción eso es lo que les he dicho siempre en este canal pero en todo caso como decía Sean este es un aceite que resiste más temperaturas y por eso es superior para cocinar pero también tienes que controlar sus porciones si colocas una cucharada de aceite de coco para cocinar algo para ti específicamente tienes que contabilizar esas calorías también ahora si solamente colocas un poco como para que no se pegue en ese caso no hace falta obviamente si lo consumes crudo va a ser mejor así como en el café o como en el batido de proteína cada cucharada de aceite de coco tiene 120 calorías y es prácticamente lo mismo con todo tipo de aceite aceite de oliva aceite de coco aceite de aguacate alrededor de 120 calorías por cada cucharada muy bien ese fue el video entonces información sumamente interesante pero que pasó cuando lo pusimos a prueba sin cambiar nada en su alimentación esta es la foto del antes del primer participante y esta es la foto de después de una semana como puedes ver después de la primera semana si hubo cambios pero pasó algo bastante interesante a pesar de que tenía la instrucción de comer igual reportó que estaba comiendo significativamente menos y obviamente eso creó un déficit calórico que lo ayudó a bajar de peso además como reportó tener más energía y sentirse mejor estuvo más activo y obviamente eso también lo ayudó a quemar más calorías ahora vamos con las imágenes de la participante esta es la foto antes de comenzar y esta es la foto después de una semana y como puedes ver hubieron cambios pero nada significativo realmente solo perdió 1.13 centímetros si reportó sentirse con más energía y estar un poco más activa pero no reportó ese efecto de reducción de apetito pero ahora quiero enseñarte los resultados después de dos semanas de haber incluido el aceite de coco dentro de un plan nutricional estructurado y con una rutina básica de ejercicios los cambios son mucho más visibles y si tú también quieres obtener resultados como este tienes que entender que el contexto general de tu dieta y ejercicio si es posible es lo que realmente te va a dar resultados significativos la primera pregunta es de Adelaida Batllona Duke ¿se le puede dar a una niña de 12 años? totalmente el aceite de coco es excelente no solamente para adultos para niños también para adultos mayores para las únicas personas a quienes yo no recomendaría el aceite de coco son para personas que tienen algún tipo de alergia o intolerancia al coco Karina Romero nos dice ¿a qué hora es recomendable tomar el café con el aceite de coco? si hago ejercicio a las 6 de la tarde y quiero bajar de peso tengo 32 años y el peso 72 kilogramos te pido que contestes por favor ya tienes una seguidora más el momento ideal para utilizar aceite de coco en tu caso si es que tú entrenas a las 6 de la tarde y estás buscando adelgazar sería media hora antes de tu entrenamiento si es que la cafeína no te quita el sueño si la cafeína te quita el sueño definitivamente quieres colocarlo antes de las 2 de la tarde para evitar algún problema el motivo por el que sería ideal colocarlo media hora antes de tu entrenamiento a esa hora es porque te va a dar mucha más energía durante el entrenamiento y porque la cafeína y el aceite de coco ambos aumentan el ritmo metabólico basal eso quiere decir la cantidad de energía la cantidad de calorías que tu cuerpo requiere solamente estando en reposo y si haces ejercicio con este incremento en el metabolismo vas a quemar incluso más calorías de lo que quemarías sin tomar esta bebida Leslie Suárez ¿es normal que engorden consumiendo aceite de coco y a la vez salga acné en el rostro? sí definitivamente si no utilizas bien el aceite de coco que es el error que muchas personas cometen vas a engordar comiendo aceite de coco y cuando terminemos estas preguntas vamos a ir con esa parte de cómo tienes que utilizarla con respecto a la pregunta del acné realmente no he visto eso en nuestros pacientes y clientes pero siempre puede haber la posibilidad de que si tienes algún tipo de intolerancia puedas presentar acné o algún otro efecto adverso Mercedes Plaza nos dice ¿cómo me tomo la cucharada de aceite de coco en ayunos o después de comer? esta respuesta varía un poco si eres nueva en el ayuno y el aceite de coco te ayuda a mantenerte te da un poco más de energía te hace sentir mejor en estas horas de ayuno lo puedes tomar durante tu ayuno si no eres nueva en el ayuno intermitente y te sientes bastante bien estás trabajando con tu propia grasa con las cetonas no te hace falta tomarlo durante tu ayuno y es mejor que lo tomes después Roberto Osvaldo López ¿se puede ingerir directamente una cucharada de aceite de coco y pasarlo con un vaso de agua? claro si se puede es más yo lo hago lo hacía antes ahora me gusta disfrutarlo un poco más y con otras bebidas que les voy a enseñar al final de este video pero que se puede se puede Zulma Jiménez ¿es mejor aceite de coco o MCT oil? si puedes conseguir aceite de MST definitivamente el aceite de MST va a ser mejor pero no se encuentra tan fácilmente en países de latinoamérica así es que por eso mencioné el aceite de coco sobre el aceite de MST pero si puedes conseguir el aceite de MST es MST David Vargas ¿qué horario es recomendable tomarlo? ¿en la mañana o en la noche? para intentarlo por la semana no hay horario específico realmente pero te haría la misma recomendación que le dice la persona del ayuno si es que practicas ayuno María Aguilar nos pregunta ¿cómo consumir el aceite de coco? tomé mucho pero cuando lo consumo me da náuseas si tomas mucho es lógico que te dé náuseas también puede ser otro factor que le estás combinando con alimentos con carbohidratos simples por ejemplo y eso podría también estar causando las náuseas y eso es parte de lo que vamos a tocar cuando terminemos las preguntas pero en todo caso por lo que entiendo aquí si estás tomando mucho lo más probable es que sea ese el factor por el que te está causando náuseas Alma Flores nos pregunta ¿todos los aceites de coco del súper son comestibles? todos los de supermercados son comestibles aquí en Ecuador y en Estados Unidos que son los que he ido sí no deberían tener cosas no comestibles en el área de comestibles asumo yo así que probablemente sí igual preguntan las personas me imagino también que lo dice porque el aceite de coco se usa para otras cosas claro hay aceite de coco cosmético y ese cosmético obviamente no es comestible cuando hace como 5 años creo 5 o 6 años aquí en Ecuador a pesar de que somos un país que tiene tanto coco no había aceite de coco entonces tú escuchas cosas por internet de otros países cuando fue el boom del aceite de coco creo que hace 6 o 7 años en Estados Unidos la información llegó acá y alguien dijo oye estoy tomando aceite de coco y esta vaina está increíble me siento súper bien y le digo pero ¿dónde encontraste aceite de coco? porque ya estaba buscando y no hay aquí en Ecuador y me dice no pues esos son esos que venden en la playa y eso no es aceite de coco eso es aceite Johnson con esencia de coco y eso no es comestible porque es más está hecho a base de petróleo yo no sé cómo no se murió hay que ser inteligente cuando haces las cosas le ponemos el meme Paola Iga nos dice tengo una duda escuché por ahí que no se aconseja consumir el aceite de coco en lugares fríos o en invierno ya que se pone en estado sólido y tapa las arterias que sí es aconsejable consumirlo en verano o en lugares cálidos ¿eso es cierto? no usemos un poquito la lógica es verdad que el aceite de coco cuando se enfría se hace duro pero cuando tú te lo comes ¿qué es lo que sucede? incluso en tu boca ni siquiera tiene que llegar hasta tu estómago pero en tu boca ¿qué es lo que pasa con el aceite de coco? se empieza a derretir porque el cuerpo tiene calor emite calor correcto entonces tu cuerpo va a derretir el aceite de coco y no va a taponer las arterias no funciona de esa manera Gladys Castillo nos dice hola Adrián gracias entonces ¿es una cucharada sopera de aceite de coco diario? en la mayoría de personas va a ser de una a dos cucharadas pero una vez que terminemos de contestar las preguntas te vamos a decir exactamente cuáles son los otros cambios que tienes que hacer Marilu Calderón hola Adrián me gustaría saber si puedo tomar el vinagre en ayunas y luego tomarme el colágeno ¿será que no me hace daño? yo creo que se equivocó y quiso decir el aceite de coco en ayunas y el colágeno bueno vamos a contestar a las dos preguntas si es el aceite de coco ya lo contestamos con la pregunta anterior lo puedes tomar en ayunas si es que lo necesitas pero si vas a romper el ayuno vas a utilizar las calorías de esa grasa en lugar de las tuyas pero si te ayuda para poder mantener el ayuno perfecto el colágeno si te saca de ayuno así que de preferencia si es que haces ayuno intermitente lo tomes después de tu ayuno intermitente si te preguntas con el vinagre de manzana en ayunas el vinagre no rompe el ayuno el colágeno sí si lo puedes si no te importa romper el ayuno puedes tomarlo en ayunas y luego romper tu ayuno con el colágeno perfecto no hay ningún problema y ahora sí lo más importante de este video junto con las recetas que van al final con las ideas que van al final es cómo lo vas a utilizar para que no te pase lo que le pasó a Leslie que por utilizar aceite de coco se engordó cada cucharada de aceite de coco tiene 120 calorías ¿verdad? muchas personas en algún momento también fui yo así decía mientras como más de algo que supuestamente es bueno o tomo más de algo que supuestamente es bueno voy a ver mejores resultados y no nunca es así el 99% de las veces no es así el balance es lo correcto entonces al cada cucharada de aceite de coco tener 120 calorías si tú añades 2 al día ¿cuántas calorías tienes? si añades 3 al día tienes 360 calorías y si es que no redujiste las fuentes de grasa de otras comidas o no redujiste nada de las otras comidas vas a tener un superávit calórico un surplus en inglés eso quiere decir que vas a estar comiendo más un exceso eso quiere decir que vas a estar comiendo más de lo que el cuerpo necesita y ese exceso que es lo que va a pasar va a reservar exacto se almacena como grasa lo bueno del aceite de coco es como le pasó al participante del primer video a muchas personas les baja el apetito y les da más energía entonces ¿qué pasó con él sin decirle que cambian en su alimentación? empezó a estar más activo quemaba más calorías por estar activo tenía menos apetito comía menos y tenía un déficit calórico solamente agregando una cucharada de aceite de coco entonces ese efecto que tuvo en él fue prácticamente instintivo porque su cuerpo funcionó muy bien con eso en el caso de la participante en cambio ella se estaba un poco más activa tenía más energía pero no le redujo el apetito así es que en ella sí tuvimos que hacer cambios específicos de decirle tienes que comer esto 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 de acá para poder ver los resultados que ves en pantalla bueno ya leímos el programa Stream Fat Loss y en ese programa ya sabía exactamente cuánto comer y cómo utilizar el aceite de coco etcétera pero en este caso si no tienes el programa aunque deberías descargarlo de herenjipas.com te doy el link en la descripción las recomendaciones que quiero hacerte son las siguientes número uno vas a cambiar azúcar por stevia o por eritritol número dos vas a cambiar tu pan normal por nuestra receta de pan para adelgazar si no tienes la receta piden en los comentarios número tres vas a dejar un like si no dejas un like no sirve ninguna de las recomendaciones el aceite de coco ya sabes así es que para un momento no te cuesta nada aplastar ese botoncito nos ayudas un montón número cuatro vas a incluir en cada comida que hagas una fuente de proteína puede ser pollo pescado huevos si es que quieres una proteína dulce puedes utilizar un suplemento proteico o colágeno hidrolizado y endulzarlo con stevia número cinco por cada cucharada de aceite de coco que comas en el día tienes que rebajar una fuente de grasa ya sea la mantequilla la margarina la crema de leche el aceite vegetal incluso grasas buenas como el aguacate también recuerda que por más que sea un alimento saludable igual tiene calorías así que todo se contabiliza cuando quieres adelgazar muy bien esas son las cinco recomendaciones que te tenemos que van a ser sumamente efectivas y si además de bajar de peso o quieres bajar de peso un poco más rápido pero no quieres quedarte flácido te recomendamos que hagas la rutina que te dejo aquí en pantalla esa es una rutina para nuestro canal de ejercicios para principiantes al final de este video anda para allá te dejamos aquí en pantalla y en la descripción muy bien esta es la parte más rica de todas así que espero que estés aquí porque vas a disfrutar lo que vas a aprender aquí cuando lo pongas en práctica ¿cuál es la primera opción? les cuento que esta receta a mí me encanta la descubrí en un viaje que hicimos juntos a Estados Unidos y desde ese día quedé enamorada de la receta también de él perdón de la receta desde ese día nomás cuando nos fuimos de viaje antes no antes no 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 pero me encantó me encantó fuimos a una cafetería famosa en Estados Unidos Starbucks y de todas las opciones que habían saludables esta fue como que la que más me llamó la atención creo que era la única opción saludable la verdad que no era del todo saludable esto tenía azúcar y al final la pediste con stevia que se puede hacer lo mismo con cualquiera de las bebidas ahí sí ok bueno entonces el primer ingrediente que tiene esta receta es leche de coco sin azúcar bueno vamos a poner 8 onces vamos a poner matcha al gusto y la matcha ya sabes que es una de las cosas más saludables que existe si no encuentras matcha con facilidad puedes diluir en té verde a mí me gusta un poco concentrado así que voy a colocar media cucharada de matcha pero tú puedes poner una cucharadita si quieres también y si has tomado esto alguna vez sabes la cantidad de energía que te da y te da también cierto enfoque y cuando le pones la cucharada de aceite de coco que vamos a colocar ahorita eso es una bomba de energía increíble bueno entonces aquí está la cucharada de aceite de coco lo vas a endulzar con stevia guaritrito del gusto y esta parte es opcional pero es una diferencia de sabor buenísima ¿cuál es? una cucharada de esencia de vainilla esencia de vainilla y de ahí le vamos a poner hielo y lo vamos a mezclar por cierto si estás en Ecuador puedes encontrar matcha en www.planeta.es si estás en Estados Unidos andale en jeves.com recomendados y vas a poder ver una opción que te recomendamos dentro de Estados Unidos y en otros países además el primer ingrediente es 8 onzas de leche de almendras sin azúcar nuestro aceite de coco es el segundo ingrediente una cucharada cacao en polvo sin azúcar una cucharada el cacao en polvo realmente no se disuelve con facilidad en bebidas frías si se puede disolver después de editarlo varias veces pero si tú prefieres hacerlo más rápido puedes calentarlo en un poco de agua caliente o puedes calentar un poco de leche y luego lo colocas aquí y por cierto estas bebidas además de tomártelas frías como a mí me gustan si tú prefieres bebidas calientes las puedes tomar calientes también sí bueno tenemos dos sobres de stevia también lo ponemos de esta manera todo junto en lugar de mezclarlo porque a mí me gusta como el aceite de coco con el frío se hace como unos pedacitos ah sí como chocolatitos ajá entonces parte se disuelve y la otra parte se hace durita y te lo comes como pedacitos de chocolate es súper rico chocolate tercera y última receta y en esta no vamos a utilizar ni leche de almendras ni leche de coco puedes hacerlo pero vamos a hacer algo diferente acá 8 onzas de agua 10 gramos de collagen booster que si estás en Estados Unidos lo puedes comprar y te lo enviamos directamente en la casa te dejo el link en la descripción y para las personas que nos están viendo y han comprado quiero agradecerles porque cada vez que haces la compra de algunos de nuestros productos nos ayudas mucho para poder seguir creciendo para poder hacer mejores las cosas para ti para poder hacer más contenido también así es que muchísimas gracias créeme que mi compromiso para ti y para la empresa está en tener los mejores productos de la mejor calidad así es que si confías en nosotros definitivamente esto es una muy buena opción para ti una cucharada de esencia de menta si quieres poner otro tipo de esencia lo puedes hacer pero esta combinación es súper rica lo vamos a endulzar con stevia y antes de poner el aceite de coco vamos a mezclarlo bien hay una cuarta bebida que es el café quema grasa 2.0 pero eso lo vamos a dejar para otro video y por qué aquí no utilice leche porque gracias al colágeno esto toma una textura un poquito más espesa así es que yo no lo considero necesario ahora sí el aceite de coco y aquí sí me gusta que se mezcle bien y después van a ir ahora sí el hielo perdimos bueno déjame probar ese de allá este con un poquito de vodka este me hizo acuerdo a a un trago que se llama saltamontes me van a decir ¿cómo tomas? sí de vez en cuando de vez en nunca mejor dicho creo que tres veces al año a mí no me gusta ponerme límites a mí mismo y categorizarme dentro de alguna cosa si quiero hacer algo lo hago si pienso que no me va a perjudicar y lo hago si pienso que me va a beneficiar y definitivamente si tomo es algo que no me va a perjudicar mientras mantenga el resto del tiempo bien en mi dieta un balance un balance mi balance correcto tanto el aceite de oliva como el aceite de coco ofrecen maravillosos beneficios a quienes lo incluyen correctamente en su dieta ayudan a aumentar el colesterol bueno regular el nivel de azúcar en la sangre combatir la enfermedad de alzheimer prevenir las enfermedades cardíacas y la hipertensión mejorar la salud del hígado y aumentar la energía pero cuál de ellos es el que más adelgaza y cuánto tienes que tomar de él para ver su efecto en este vídeo voy a enseñarte todo lo que debes saber sobre el aceite de oliva y el aceite de coco sus pros sus contras y cómo incluirlos correctamente en tu dieta para ver resultados el aceite de coco es alto en ciertas grasas saturadas estas grasas tienen efectos diferentes en el cuerpo en comparación con la mayoría de las otras grasas los ácidos grasos del aceite de coco pueden estimular al cuerpo a quemar grasa y proporcionan energía rápida al cuerpo y también al cerebro también elevan el colesterol bueno que es el HDL y esto puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas la mayoría de las grasas alimentarias se clasifican como triglicéridos de cadena larga o LCT mientras que el aceite de coco contiene algunos triglicéridos de cadena media o MST y estos obviamente son ácidos grasos de cadena más corta cuando comes MST tienden a ir directamente al hígado el cuerpo los usa como una fuente rápida de energía o los convierte en cetonas las cetonas pueden tener poderosos beneficios para el cerebro y los investigadores están estudiando las cetonas como tratamiento para la epilepsia la enfermedad de Alzheimer y otras condiciones el coco es un alimento poco común en el mundo occidental siendo los principales consumidores las personas preocupadas por la salud sin embargo en algunas partes del mundo el coco que está cargado de aceite de coco es un alimento básico de la dieta con el que la gente ha prosperado durante generaciones un buen ejemplo es el de los habitantes de Tokelau una población que vive en el pacífico sur según un estudio de 1981 esta población obtenía más del 60% de sus calorías de los cocos los investigadores informaron de que esta población gozaba de muy buena salud con tasas extremadamente bajas de enfermedades cardíacas otro ejemplo de una población que come mucho coco y que presenta pocos accidentes cerebrovasculares o enfermedades cardíacas es la población de Kitabán en Papúa Nueva Guinea varias poblaciones del mundo han prosperado durante generaciones comiendo una cantidad sustancial de coco y los estudios demuestran que tienen una muy buena salud cardíaca la obesidad es una de las mayores condiciones de la salud que afectan al mundo occidental hoy en día mientras que algunas personas piensan que la obesidad es solamente una cuestión de cuántas calorías comes la fuente de esas calorías también hace una diferencia importante los diferentes alimentos afectan al cuerpo y a las hormonas de diferentes maneras los triglicéridos de cadena media del aceite de coco pueden aumentar el número de calorías que el cuerpo quema en comparación con los ácidos grasos de cadena larga este estudio encontró que el consumo de 15 a 30 gramos de MST por día aumentaba el gasto energético de 24 horas en un 5% sin embargo estos estudios no examinaron específicamente los efectos del aceite de coco sino del aceite de MST que es parte del aceite de coco y debido a esto aunque si hay una posibilidad alta no podemos decir a ciencia cierta que comer aceite de coco en sí mismo aumentará la cantidad de energía que una persona utiliza pero tal vez con el aceite de oliva sí y esto lo veremos más adelante debes tener en cuenta que el aceite de coco es muy alto en calorías y puede fácilmente conducir a un aumento de peso cuando lo consumes en cantidades inadecuadas para ti por eso es importante que te quedes hasta el final del video para decirte cómo debes incluir cualquier tipo de aceite en tu dieta el ácido láurico constituye alrededor del 50% de los ácidos grasos del aceite de coco cuando el cuerpo digiere el ácido láurico forma una sustancia llamada monolaurina tanto el ácido láurico como la monolaurina pueden matar patógenos dañinos como bacterias virus y hongos por ejemplo los estudios en tubos de ensayo muestran que estas sustancias pueden ayudar a matar la bacteria del estafilococo y la cándida también hay algunas pruebas de que el uso del aceite de coco como enjuague bucal un proceso llamado extracción de aceite podría beneficiar la higiene bucal una característica interesante de los triglicéridos de cadena media es que pueden ayudar a reducir el hambre esto puede estar relacionado con la forma en la que el cuerpo metaboliza las grasas porque las cetonas pueden reducir el apetito de una persona en un estudio los investigadores alimentaron con cantidades variables de MST y LST a 6 hombres sanos los hombres que comieron más MST comieron menos calorías por día otro estudio en 14 hombres saludables reportó que aquellos que comieron la mayor cantidad de MST en su primera comida comieron menos calorías instintivamente en sus comidas siguientes actualmente se está estudiando la dieta cetogénica que es muy baja en carbohidratos y alta en grasas para tratar diversos trastornos el uso terapéutico más conocido de la dieta cetogénica que es una dieta baja en carbohidratos y un poco más alta en grasa es el tratamiento de la epilepsia resistente a los medicamentos en niños esta dieta reduce drásticamente la tasa de convulsiones en los niños con epilepsia incluso en aquellos que no han tenido éxito con diferentes tipos de drogas debido a que los MST en el aceite de coco son transportados al hígado y convertidos en cetonas se puede utilizar una dieta keto modificada que incluya MST como parte de sus grasas y se pueden colocar más carbohidratos para inducir a la cetosis sin necesidad de reducir tanto los carbohidratos y de esa manera ayudar a tratar la epilepsia y esos son todos los maravillosos beneficios que tiene el aceite de coco pero que tal el aceite de oliva el aceite de oliva es el aceite natural extraído de las aceitunas que son el fruto del olivo alrededor del 14% del aceite es grasa saturada mientras que el 11% es grasa poliinsaturada como los ácidos grasos omega 6 y omega 3 pero el ácido graso predominante en el aceite de oliva es una grasa monoinsaturada llamada ácido oleico que constituye el 73% del contenido total del aceite los estudios sugieren que el ácido oleico reduce la inflamación e incluso puede tener efectos beneficiosos en los genes relacionados con el cáncer el aceite de oliva extra virgen es bastante nutritivo aparte de sus beneficiosos ácidos grasos contienen modestas cantidades de vitaminas E y K pero el aceite de oliva también está cargado de poderosos antioxidantes estos antioxidantes son biológicamente activos y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas también combaten la inflamación y ayudan a proteger el colesterol de la sangre contra la oxidación dos beneficios que pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas se cree que la inflamación crónica es uno de los principales impulsores de las enfermedades como el cáncer enfermedades cardíacas problemas cardíacos el síndrome metabólico la diabetes de tipo 2 el Alzheimer la artritis e incluso la obesidad el aceite de oliva extra virgen puede reducir la inflamación lo que puede ser una de las principales razones de sus beneficios para la salud los principales efectos antiinflamatorios están mediados por los antioxidantes entre ellos destaca el oleocantal que ha demostrado funcionar de una forma similar al ibuprofeno que es un fármaco antiinflamatorio pero sin los efectos secundarios algunos científicos estiman que el oleocantal en 3.4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen tiene un efecto similar al 10% de la dosis de buprofeno para adultos las investigaciones también sugieren que el ácido oleico el principal ácido graso del aceite de oliva puede reducir los niveles de importantes marcadores inflamatorios como la proteína C-reactiva o CRP la apoplegia es causada por una alteración del flujo sanguíneo al cerebro ya sea debido a un coágulo de sangre o una hemorragia en los países desarrollados el derrame cerebral es la segunda causa de muerte más común justo detrás de las enfermedades cardíacas la relación entre el aceite de oliva y el riesgo de derrame cerebral se ha estudiado ampliamente por ejemplo una gran revisión de estudios en 841 mil personas encontró que el aceite de oliva era la única fuente de grasa monoinsaturada asociada con un riesgo reducido de derrame cerebral y enfermedades cardíacas en otro estudio de 140 mil participantes los que comieron aceite de oliva tenían un riesgo mucho menor de sufrir un accidente cerebrovascular que los que no lo hacían el aceite de oliva parece ser altamente protector contra la diabetes de tipo 2 varios estudios han vinculado el aceite de oliva con efectos beneficiosos sobre el azúcar en la sangre y la sensibilidad a la insulina un ensayo clínico aleatorio en 418 personas sanas confirmó recientemente los efectos protectores del aceite de oliva en este estudio una dieta mediterránea rica en aceite de oliva redujo el riesgo de diabetes de tipo 2 en más de un 40% al igual que el aceite de coco el aceite de oliva también contiene muchos nutrientes que pueden inhibir o matar a las bacterias dañinas una de ellas es la helicobacter pylori una bacteria que vive en el estómago y puede causar úlceras gastritis o cáncer de estómago los estudios de laboratorio han demostrado que el aceite de oliva extra virgen combate 8 cepas de esta bacteria y 3 de ellas son resistentes a los antibióticos imagínate un alimento natural sin efectos negativos es mucho más eficaz que un antibiótico de farmacia definitivamente eso se merece un like comprar el tipo correcto de aceite de oliva es extremadamente importante el aceite de oliva extra virgen conserva algunos de los antioxidantes y compuestos bioactivos de las aceitunas por esta razón se considera más saludable que la variedad más refinada de aceite de oliva quiero que tomes en cuenta que hay mucho engaño en el mercado del aceite de oliva ya que muchos aceites que dicen ser extra virgen en la etiqueta realmente se han diluido con otros aceites refinados por lo tanto es importante que examines los ingredientes cuidadosamente para asegurarte de que estás obteniendo un verdadero aceite de oliva extra virgen siempre es una buena idea leer las listas de ingredientes y comprobar la certificación de calidad el aceite de oliva extra virgen de calidad es increíblemente saludable debido a sus poderosos antioxidantes beneficia al corazón al cerebro a las articulaciones y a tu cuerpo en general de hecho puede ser la grasa más saludable del planeta sin embargo a pesar que el aceite de oliva si tiene efectos positivos en la pérdida de peso el contenido de triglicéridos de cadena media en el aceite de coco lo convierten en el mejor aceite para adelgazar su efecto sobre el metabolismo apetito y grasa abdominal es simplemente superior al de cualquier otro tipo de aceite siempre y cuando lo tomes como te voy a decir a continuación y si si consigues aceite de MST puro será mejor pero hasta la fecha este es un aceite muy difícil de conseguir en la mayoría de países de habla hispana pero si estás en Estados Unidos y deseas obtenerlo te dejo el link en la descripción del que nosotros recomendamos si estás en un plan con nosotros o has descargado alguno de los programas en Adrián Yepes punto com si no tienes uno aún anda adrianyepes punto com slash test toma el test y descarga el mejor programa para ti simplemente debes añadirlo de acuerdo a las porciones que están en tu plan pero si quieres reemplazar alguna de tus porciones de grasa por uno de estos aceites también lo puedes hacer por ejemplo añade una cucharada de aceite de oliva o de coco a tu ensalada y remueve la porción de aguacate si quieres usar esa cucharada de aceite para cocinar tus proteínas también lo puedes hacer pero toma en cuenta que el calor reduce algunos de sus beneficios si no tienes un plan la manera de hacerlo es la siguiente esta fórmula no es complicada pero si es bastante científica por lo que si no te gustan las cosas científicas y solo quieres un número aproximado dos cucharadas al día probablemente serán una buena media si sigues conmigo lo primero que debes hacer es calcular el total de tus calorías para perder grasa en este ejemplo son 2000 calorías luego determinas la cantidad de proteínas carbohidratos y grasas que necesitas de acuerdo a tu metabolismo en este ejemplo son un 35% de proteínas 35% de carbohidratos y 30% de grasas cada porcentaje representa una cantidad de calorías y gramos que debes cumplir de acuerdo a cada macronutriente es decir necesita 600 calorías provenientes de las grasas como cada gramo de grasa contiene 9 calorías necesita 66 gramos de grasa cada cucharada de aceite de coco contiene alrededor de 30 gramos de grasa por lo que tiene 5 cucharadas de aceite disponible la forma en la que yo recomiendo elaborar tu plan es incluyendo diferentes tipos de grasa para obtener diferentes beneficios y nutrientes por ejemplo una cucharada de aceite de oliva dos cucharadas de aceite de coco una porción de aguacate una porción de yemas de huevo etc así es como armamos nosotros nuestros planes para asegurarnos que las personas se mantengan sanas mientras pierden grasa si quieres saber cómo se ve esto que te acabo de enseñar en un día completo de comida haz clic aquí para suscribirte al canal haz clic acá recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés mantente sano mantente fit y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!